Ante los problemas limítrofes entre Oruro y Potosí, pobladores de la comunidad fronteriza de Rodeo se reunieron con autoridades departamentales exigiendo la presencia de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacoyo y autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria, según indicó Pedro Chayapa, presidente del Comité Cívico de Oruro. La comunidad de Rodeo se ha venido indignado y protestando lo que viene a ser sobre esta tejadez de parte de las autoridades departamentales en cuanto se refiere a sus avasallamientos, a sus intervenciones de parte de las comunidades de Potosí, por eso están ellos presentes. La comunidad de Rodeo se ha venido indignado y protestando lo que viene a ser sobre esta tejadez de parte de las autoridades departamentales en cuanto se refiere a sus avasallamientos, a sus intervenciones de parte de las comunidades de Potosí, por eso están ellos presentes. Sí, justamente se nos reunió conjuntamente el gobernador, han estado presentes el presidente de la Comisión de Autonomía de la Asamblea, han estado presentes otros asambleístas, donde directamente los comunidades están bastante molestos, ya no quieren más seguir esperando, han presentado un informe de parte de la gobernación que no los ha convencido a los comunidades, y en este momento lo que se ha determinado es esperar directamente la presencia, tanto de la ministra Achacoyo como de la representante del INDRA para dar solución a esta problemática. Por su lado, Rigoberto Arcaine, comunario de Rodeo, indicó que los pobladores no se moverán del Salón de Comunicaciones de la Gobernación hasta que haya una respuesta a su demanda. La presencia de la propia ministra de Desarrollo Rural, por un lado, por otro lado, hemos estado hace rato visitando a los asambleístas, y algo también nos están diciendo que ellos bajarían a hacer sesión al lugar de conflicto. Pero bueno, nosotros hasta que no haya algunos avances de solución, nosotros vamos a quedarnos en el lugar donde estamos instalados, no abandonamos. Por otro lado, hay que señalar también, esta tarde hay una reunión del Comité Cívico, nosotros vamos a hacer conocer nuestra posición. Lo que hay que tomar en cuenta es que Oruro casi no conoce, pareciera, pero reitero, pareciera que simplemente los pobladores que habitamos ahí simplemente pelean por nuestras parcelas, y no es así. Nosotros peleamos por el territorio del departamento, y creemos que en esa dirección, yo creo, debemos estar en esta reunión convocada por el Comité Cívico de Oruro.